Te deja ratoneando, ¿ves lo que yo decía hoy? Es viva de la diocera. Bueno, hay un muchacho que es muy tímido. ¿Quién es? ¿Qué curiosidad? Te ama en silencio. ¡Ay, qué curiosidad! Y entonces me dijo, la única posibilidad de decirle a Libertad lo que yo quiero de ella es si vos me cubrís, si vos me dejás entrar. Ah, quiere decir que vos sos el cómplice. Yo vengo a ser el cómplice porque es pobre, es tímido, está locamente enamorado de vos. Y es guapo, es guapo. ¡Eh, una pinta barra! Pero sí, de la única manera que te puedo decir lo que él piensa es delante de las cámaras de televisión y con música. Porque como es tartamudo, de la única manera que no se le nota es cantando. Él quiere tener algo contigo. Te lo dice. Se llama Danny Martin. Hace falta que te diga que me vuelvo a tener algo contigo. Es que no te has dado cuenta de mucho que me cuesta ser tu amigo. Ya no puedo acercarme a tu boca sin desearlo. De una manera no necesito controlar tu vida. Saber quién te besa y quién te abriga. Es que no te has dado cuenta de lo mucho que me cuesta ser tu amigo. Ya no puedo continuar espiando día y noche, tú llegar adivinando. Ya no sé con qué inocente excusa pasar por tu casa. Ya me quedan muy pocos caminos y aunque pueda parecerte un desafino, no quisiera yo morirme sin tener algo contigo. Algo contigo. Ya me quedan muy pocos caminos y aunque pueda parecerte un desafino, no quisiera yo morirme sin tener algo contigo. V Orthodox Estad ... Contigo y ... ¿Por qué parecpeis que te...? Una vez activad loaron ... Gracias por Sentido ... En UNLiosubrane ... ¡No Adióf! ¡Nos kedios! ¡No tches! Gracias por ver el video.